Ya, entonces, chicos, la clase de hoy día de Historia corresponde a la clase número 10, ¿ya? Y el objetivo y el día de la clase número 10 es hoy día, viernes 8 de mayo, y el objetivo es clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según la ubicación. Ya dijimos que habían cuatro zonas naturales, que era la zona norte, zona centro, sur y austral. Ayer ya revisamos lo que era la zona norte y la zona centro, y hoy día vamos a revisar entonces lo que es la zona sur. Fijémonos acá entonces, el clima de la zona sur corresponde a bajas temperaturas, y en la zona sur hay mayor cantidad de lluvia que en la zona central. Que recuerden que dijimos que en la zona central llovía cuando era invierno, ¿cierto? Pero en la zona sur llueve la mayoría de los días del año. El relieve, la forma que tiene el relieve en esta zona es que la cordillera de los Andes comienza a disminuir en su altura. Recuerden que en el norte era muy alta la cordillera, y poco a poco cuando vamos avanzando hacia el sur, esta va disminuyendo, ¿ya? En esta zona también es súper importante que ustedes sepan que existen muchos ríos, lagos, islas, perdón, archipiélagos, canales, fiordos y volcanes. Esta zona tiene mucho de estas cosas que yo les acabo de nombrar. Ya hay muchos volcanes, muchas islas, está lleno, lleno, lleno. La vegetación acá es más abundante. ¿Por qué es más abundante? ¿Por qué se ven más flores? ¿Por qué? Y plantas porque, ¿cierto? Como hay más lluvia durante todo el año, estas plantitas pueden vivir con mayor facilidad. Existen muchos bosques nativos. Los bosques nativos son los que tienen muchos árboles que nacen solamente en esa zona, en ninguna otra zona. Y estos árboles que nacen en estas zonas son la araucaria y el roble. Son árboles solamente de estas zonas, que no las vamos a encontrar ni en la zona norte ni en la zona centro. ¿Y qué animales podemos encontrar acá? Los pumas, huemules y muchas aves. Hay mucha diversidad de aves en esta zona. Entonces podemos observar acá en las imágenes el volcán Osorno, que está en la región de los lagos. Un bosque nativo. Recuerden que cuando yo hablo de nativo, quiere decir que son árboles que nacen solamente en esa zona. Y también tenemos al huemul. ¿Ya? ¿Cómo viven las personas en este lugar? Bueno, las principales actividades económicas que se realizan en la zona sur son la ganadería, la agricultura, la explotación forestal. ¿Qué es la explotación forestal? Se refiere a que se talan muchos árboles, ¿ya? Para poder volver a plantar y que este recurso nos pueda servir a nosotros también como combustión, cuando hace frío utilizamos la madera, ¿cierto? Para poder hacer fogatas, para prender fuego, ¿cierto? Y poder calentarnos un poquitito. Y también el turismo. Porque como hay paisajes muy hermosos en este lugar, la gente va a conocer. El turismo es una actividad económica muy importante en esta zona. Acá también hay menos gente que habita en este lugar. Las ciudades están alejadas por el tipo de relieve, porque como hay muchas islas, muchos archipiélagos, lo que sucede es que las ciudades que están en esta zona están más alejadas entre sí. Entonces dificulta un poquitito el transporte de las personas de un lugar a otro y también la comunicación que existe entre una ciudad y otra. ¿Ya? Y podemos observar acá entonces Puerto Montt, que corresponde a la zona sur de nuestro país, y Frutillar. Estos lugares son muy, muy bonitos y que cuando ustedes tengan también el tiempo, las ganas y los recursos para poder ir a estos lugares, a darlos, si es que tienen los recursos, porque es muy, muy bonito. ¿Ya? Después nos vamos a la zona austral, la última zona de nuestro país. ¿Cómo es el clima aquí? Bajas temperaturas. Es muy parecido a lo que es la zona sur. Llueve gran parte del año y a medida que se avanza hacia el sur, las precipitaciones ya no caen como lluvia, sino que caen en forma de nieve. ¿Ya? El relieve, la cordillera de los Andes, sigue perdiendo su altura y hay muchas presencias de islas y canales. En cuanto a la vegetación, hay mucha vegetación y muchos bosques nativos por la cantidad de lluvia que cae durante el año y los animales que podemos encontrar son muy variados. Podemos encontrar pumas, huemules, ballenas, igual que en la zona sur distintos tipos de aves. Entonces aquí tenemos una fotografía de las Torres del Paine, muy hermoso, y un bosque nativo. Entonces, ¿qué vamos a realizar hoy día? Hoy día ya vamos a ir más o menos cerrando este tema de las zonas naturales de Chile con preguntas en el cuaderno. Igual que ayer, usted va a responder las preguntas que yo voy a leer en el cuaderno, ¿cierto? Ah, se me olvidaba esto, disculpen. ¿Cómo viven las personas en esta zona? Muy parecido a la zona sur, ¿cierto? Es muy complicado poder comunicarse y transportarse. Y es un lugar de hermosos paisajes. ¿Ya? ¿Eso me faltaba? Bueno, y estas son las preguntas que vamos a contestar en el cuaderno. Recuerden que yo no necesito que usted escriba las preguntas. Yo necesito que usted responda las preguntas en su cuaderno. Entonces, en su cuaderno va a colocar actividad número uno y su respuesta. Número dos, su respuesta. Número tres y su respuesta. Y número cuatro y su respuesta. Dice, ¿qué características tiene el relieve de estas zonas? ¿Qué hace que se dificulte el transporte y la comunicación? Acuérdense que yo dije que en esta zona era muy difícil el tema del transporte y muy difícil el tema de la comunicación. ¿Qué hace que esto sea así? ¿Por qué es tan difícil? ¿Ya? La número dos. ¿A qué se debe la abundante vegetación de estas zonas? Recuerden que cuando yo hablo de abundantes quiero decir que hay mucha vegetación. Entonces, ¿por qué hay mucha vegetación en estas zonas? Eso es lo que quiero que responda. Número tres. ¿Por qué crees que es importante conocer el relieve y el paisaje de estas zonas? Esta respuesta es súper personal. Y la número cuatro dice dibuja la zona natural que más te gustó. Aquí estoy hablando de las cuatro zonas. ¿Ya? La zona norte, centro, sur o austral. ¿Cuál de esas cuatro zonas naturales fue la que más te gustó? Y para eso tienes que tomar en cuenta todas las características que vimos de la zona. El relieve, el clima, la vegetación y la fauna. Entonces, tú vas a hacer el dibujo de la zona que más te gustó y abajito del dibujo vas a explicar por qué te gustó esa zona, por qué la escogiste. ¿Ya? Esa es la actividad de hoy día para que puedan comenzar a realizarla en su cuaderno. Si hay alguna duda, pregunten para poder ir respondiéndolas. ¡Gracias!